Soy Patricia, de la Casa del Libro de Alcalá de Henares. Hoy os quiero recomendar este libro por 13 razones, de Yai Asfet. En primer lugar, quisiera haceros una enumeración de 13 razones por las cuales os tenéis que leer este magnífico libro. En primer lugar, por su ágil lectura y además muy entretenida. En segundo lugar, porque es ideal para estas vacaciones o para cualquier momento de relax. En tercer lugar, por los duros temas. Ya sabemos, o si no os lo sabéis, os lo digo, que habla sobre el suicidio y sobre los abusos, el bullying, esos temas que son tan actuales hoy en día. En cuarto lugar, porque contiene en él grandes frases que os harán reflexionar. En quinto lugar, os hará haceros más empáticos hacia los demás. Luego, también, con sexta razón, os doy que sería muy bueno leéroslo, porque os ayuda a haceros más compañeros de los demás y saber detectar determinados problemas que podéis solucionar a la realidad que los vais viendo. En séptimo lugar, también os ayuda a aprender que nuestros actos nos llevan a grandes consecuencias hacia los demás. Por lo tanto, hay que pensar un poquito antes de actuar. En octavo, puesto, os pongo que os habla de la famosa bola de nieve o efecto mariposa, en la que algo que tú digas a alguien, ese alguien puede también decirlo a otras personas. Y poco a poco, esa bola de ideas y de opiniones van creciendo y pueden afectar también a los demás. En noveno lugar, os he puesto porque trae a grandes del pasado, como el de Caset, que muchos jóvenes hoy en día no conocen. En décimo lugar, os he colocado que, aparte de ser una novela muy entretenida, también contiene muchísimo suspense. En décimo lugar, porque nos hace plantear grandes cuestiones sobre nuestro propio comportamiento con los demás. Luego, con ello, además, nos atrapa la propia historia, porque va creciendo conforme va avanzando la historia. Lo que parece una cosa va creciendo, va creciendo, hasta que al final te quedas con los ojos abiertos. Y por último, en tercer lugar, os digo que es el gran libro de la revolución de este año. Hayáis visto o no la serie, os lo recomiendo, sin lugar a dudas.